...vocatoria como una conspiración política que pretende obviamente desestabilizar a la alcaldesa Susana Villarán. ¿Ustedes están acusando directamente a alguien? Bueno, acá nosotros tenemos que decir que nos llama la atención cuando ha habido este cambio en el Jurado Nacional de Elecciones. Dos abogados que vienen muy cercanos al Partido Aprista y han tomado esta decisión. Entonces eso llama a pensar y a creer de que acá hay intereses políticos. No podemos olvidar que el señor Alan García, cuando estaba de presidente, mencionó y lo denominó a Castañeda Lozio en una inauguración del Teatro Municipal como su candidato. Entonces ahí hay coherencia y vemos que esos son los compromisos que ellos tienen. Y son sus maniobras políticas que van contra la gobernabilidad y que van contra el pueblo y su democracia. Jorge. Listo. Muchísimas gracias. Sí. ¿Hay preguntas en estudio? Sí, te escucho. Sí, Jorge. Ante estas manifestaciones y la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, Susana Villarán, ¿se ha manifestado actualmente? ¿O quizás hay por ahí algún funcionario del municipio en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Alguien ha comentado algo? Por lo que se comenta, dentro de lo que hemos estado nosotros presentes, desde las seis de la tarde que se ha organizado toda esta vigilia y que va a durar aproximadamente hasta la medianoche, no se ha acercado de momento ningún personal de la Municipalidad de Lima. Ellos, como repiten, son simpatizantes y miembros de diferentes comités y organizaciones de base que están apoyando y en contra de la revocatoria de la alcaldesa, Susana Villarán. No sé si tienes alguna otra consulta en estudios. No, Jorge. Muchas gracias por la información. Nosotros estaremos atentos, por supuesto, al desenlace de la decisión.